Música Bajo una violeta se está Allá formada la seara Y va a llevar las apuestas De la carrera famada Con nombre le dijo al chavo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al cabelo Me voy a ver a mi prieta Veinte carreras y licor Según su récord de pista Con nombre el amo del aire El canelo de las pistas El machete y el tejano Ocupan billetes de verde Cuadras caen a volar Vengan a verme si quieren Música Que tan señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Amigo servando cano Quiere correr al tejano De dólares traiga bajas Porque nosotros nos criamos Oh nombre ya no te cuidan Y el chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darles tanto dinero Ya llegan Guanabó Yo rezo a José Ramírez También a los Valenzuela Que tan señores lagunes Que tan señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Música